¡Aaaaaaah! ¡Plasmos! ¡Tiene un ataque radioactivo! ¡Aaah! ¡Hay que detenerlo o si no va a destruir toda la ciudad! ¡Robin, lánzanos al ataque con la frase pegajosa e inspiradora! ¡Claro, será todo un placer! ¡Titanes, al ataque! ¡Son los Titanes Jóvenes! ¡De seguro nos ayudarán a detener a Plasmos! ¡No! ¡Vinimos a detenerlos a ustedes! ¿Detenernos de lo qué? De usar el frase al ataque. Una carta de cesar y desistir. La frase al ataque es marca registrada de los Titanes Jóvenes. ¿Una marca de qué? Dijo marca registrada, tonto. Lo explicaré. Bueno, de hecho, yo soy quien explica las cosas en mi... Una marca es una palabra, frase o símbolo utilizado para identificar los productos o servicios. Al ataque está registrada por nuestro equipo. Legalmente nos pertenece. Pero nosotros siempre usamos esa frase. ¿Por qué no nos pertenece? Porque llenamos los papeles y los hicimos oficial, viejo. Así que su equipo ya no puede decir al ataque. ¿Por qué mejor no vamos al ataque y me obligas, ah? Te lo advierto. Si ustedes usan nuestra frase, les traerá problemas. ¿Ah, sí? Bueno. ¡Al ataque, 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 ataque! Sí, eso es un problema. Y eso fue por decirlo una vez. Creo que lo dijiste nueve veces. Recomiendo que se busquen otro eslogan, ya que este está ocupado. ¡Jóvenes titanes, al ataque! ¡Pero esa era mi frase! ¡Es la que utilizaba para comenzar absolutamente todo! Relájate, bro. Eres el chico maravilla. Ya se te ocurrirá otro eslogan mucho mejor. Sí, veamos qué puede hacer ese cerebro maravilla. ¡Inicia nuestro regreso a la torre con la nueva frase! Ok. ¡Titanes! ¡Departan! ¡Titanes! ¡En marcha! ¡Titanes! ¡Avancen! Sí, esas no funcionan. No me siento motivado para hacer nada. Si va a inspirarnos para la acción, debe ser pegajosa. Por eso es una frase pegajosa. Nos quedaremos aquí hasta que hagas el encuentro del nuevo eslogan. ¡Titanes! ¡Procedan! ¡Titanes! ¡Hagámoslo! ¡Titanes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Olvídenlo! ¡Titanes! ¿Qué les parece si vamos por unos taquitos? No lo sé. ¿Qué es lo que tú dirás? ¡Titanes! Por favor, acompáñenme al auto-té. No gracias, bro. Apreciamos de la invitación, pero cortesmente declinamos. Sí. Nos quedaremos aquí. Ok. Entonces jugaremos un juego. ¡Oh, sí! ¡Nos gustan de los juegos! Genial. Se llama Luz Roja, Luz Verde. Cuando diga Luz Verde, todos corremos al auto-té. ¿Entendido? ¡Luz Verde! Al puesto de tacos. ¡Ah! ¡Funcionó! Finalmente me comeré esos paquitos de pastor. Tacos de saco. El puesto de tacos. ¿Por qué no te paraste? Pero no dijiste Luz Roja. ¡Ah! ¡Luz Roja! ¡Luz Roja! Cyborg, no te detengas en medio de una intersección. ¡Muévete! ¡Muévete! Debes decir las palabras mágicas, tontito. ¡Luz Verde! ¡Luz Verde! Eso estuvo cerca. Luz Roja.